Hola buenas aquí estoy de nuevo con el juego de Shadowgun Legends en esta ocasión voy a jugar un gameplay en una de las nuevas mazmorras que han incluido en el juego y bueno antes de empezar con el gameplay quería añadir que hace poco incluí una encuesta en el canal en los eventos en el que preguntaba si juegas a Shadowgun Legends bueno me ha sorprendido un poco aunque no mucho tampoco porque bueno viendo las comunidades que hay de android en los diferentes canales de youtube o sea no me sorprende y bueno salió que un 59% de los que votaron no votaron muchos fueron 181 decía que no le gustaba el juego cuando Shadowgun Legends es uno de los mejores juegos shooter para dispositivo móvil del momento y que puede competir con cualquier otro juego shooter bueno para dispositivo móvil como model combat vs u otros otros cuantos que hay por ahí que son bastante buenos y bueno pues tan sólo quería decir que eso no era una encuesta que no tiene mucha trascendencia y que bueno esta gente que ha votado no me gusta cuando no es es imposible que no te guste un juego shooter cuando la mayoría de los juegos que yo subo a mi canal pues son de este estilo debería haber salido más gente votando que sí que le encanta el juego y esto no es así bueno hubo un 22% que votó que no le sale en la play store yo creo que hubiera sido más fácil votar no me sale en la play store o tal vez tendría que haber puesto la opción de no he jugado al juego todavía eso seguramente hubiera tenido más votos bueno siendo así esto tampoco quiere decir nada porque bueno esta gente que ha votado no me gusta lo más probable es tratar de provocar algún tipo de reacción en el youtube y que suba otro otros juegos que a lo mejor ellos sí que juegan y esto pues no es así porque esto no provoca en mí ningún tipo de reacción resultan sólo estos comentarios que digo al principio del vídeo y que os puedo asegurar de que bueno yo voy a seguir subiendo el mismo contenido yo confío plenamente en sadogan legends en que es uno de los mejores juegos shooter de 2018 y lo están demostrando y voy a seguir subiendo este tipo de contenidos porque quiero crear una comunidad de sadogan legends también creo crear una comunidad de pug mobile y de gunshots boom que son los tres juegos principales que subo al canal entre otros que vayan apareciendo con el tiempo bueno dicho esto vamos allá con la mazmorra y quiero que veáis bien los gráficos de este juego y tal bueno como es el juego porque realmente es uno de los mejores juegos shooters para dispositivos móviles de 2018 y esto no lo digo yo solo lo dicen millones de personas que ya se han descargado el juego y lo juegan habitualmente y bueno lo están mejorando aunque presenta algún pequeño bug pero son pequeños fallos que ya se irán arreglando con el tiempo y bueno eso sí antes de empezar con el gameplay os quería invitar a que os suscribáis al canal y activar en la campanita para estar al corriente de los nuevos vídeos gameplays que vaya subiendo al canal sobre sadogan legends pug mobile gons of booms u otros de los mejores juegos para dispositivos móviles vamos allá la quita de la pantalla porque lo estoy aguantando está aguantando el móvil con la mano y no veis que tiembla un poco porque se me está cansando el brazo bueno ahora estoy mejor vamos allá vamos al tipo este de aquí que es el que damos las misiones juegos de guerra hermanos de fuego mente de colmena vale voy a echar un mente de colmena bueno pues no me ha tardado mucho en encontrar partir la partida de la mazmorra esta de la colmena sí que tarda a veces cuando juegas con el multijugador 4 contra 4 pero bueno ya eso necesitan más gente entonces pues tarda un poco más y bueno depende también del horario bueno pues ese que veis es la colmena o la mente a colmena al cual hay que destruir estos bichos de aquí pone que son trabajadores trabajadores de la colmena vale yo pues los pueden destruir pero no te atacan bueno vamos a ver si hackean la puerta bueno vamos allá antes no sé por un por un fallo me quedé yo solo en esta en esta misión y bueno casi logro pasármelo pero es bastante difícil necesitas tener compañeros porque es bastante difícil aunque bueno si te pones también tú solo puedes conseguirlo no pero estuve a punto pero no no lo conseguí que me estoy quedando sin munición bueno ya está cargado de la misión vamos y 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 abierto otra colmena de datos destruida primero hay que cargarse los datos y luego vamos a por la mente saco la por aquí saco la por aquí ahora me voy a llevar otra vez aquí una teletransportación para ver a la mente de la colmera de nuevo bastante paranoico esto pero vamos a ver vamos a ver si cumplimos con los siguientes objetivos con esta puerta vamos a abrir los sim donde están bueno aquí ya se han cargado esto ahí había uno el otro bueno pues ya está ya se han cargado estos dos bueno así es más fácil más fácil superar esto con compañeros porque antes traté de hacerlo yo solo y me costaba bastante ahí estuve bastante rato luego conseguí superarlo me voy a matar seguro que me va a tener una sola vez ya se han cargado ahí ya se han cargado ahí munición que me falta bueno bueno hacia donde hay que ir Cessudo se pierde y no sabe hacia donde tiene que ir voy a seguir a este si se lo sabe se lo sabe suelo de la habitación conectado ahora donde está el ascensor y mira aquí está y 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 bueno listo estoy yendo rápido esto me gusta porque así el gameplay no se tanto voy a darle yo a esto me pide la puerta, esta puerta que es eso va a ser ascensor, están hackeando ahí el programa pirateándolo bueno esto se tiene que abrir que esto es un teléfono, es un viaje del tiempo se tiene que abrir eso parece que tarda un poco, pero ya está bueno ahora sí que nos vamos a la mente a la colmena viaja al pasado, al pasado, viajamos al pasado este es el pasado uff se ha quedado atrás ese mira mira el de disparate, no ha dado tiempo no estamos aquí Este se lo sabe a memoria, eh. ¿Dónde va? Yo lo voy a seguir a él porque a este parece que se lo sabe. Bueno. Pues vamos a estar en la máquina. Y ahora... Ahora sí que entramos aquí, en la colmena. Un arma. Bien, lo metemos por ahí. Bueno, no le hago daño ahora. Bien, bien, los brazos. Bueno, primero vamos a cargarle los brazos. Bien, esto es la transmisión. Esto hay que cargárselo. Y lamenta por menos. Bueno, lo voy a hacer. Vamos a ver por qué. No sé dónde están los círculos esos. O las esferas. Ya sabes protegido ya. Ahora ya tan solo vemos que... ¿Cómo me han matado? No sé ni por dónde me han dado. A ver si me reviven. Si no se ciegan. Ahí. Solo queda uno. O sea, se va a hacer él. Después yo quiero revivir, eh. No sé ni por qué. No sé ni por qué me han dado, ¿vale? Lo que yo voy a hacer... Voy a tratar de salvar a ese. Ya que el otro lobo que quiso revivir a mí, yo sí que lo voy a revivir a este. Vale, ya está. Listo. Vale, ahora hay que ir aquí a las cajas estas. Y coger todo lo que podamos. Y ahora nos extraerán. Y ahí es donde hay un pequeño bug que, bueno... No sé si me llevará a la central. O se quedará pillado. Ya veremos. Porque la última vez que jugué se me quedó pillado. Así que, bueno, sí. Se me ha pillado lo cortaré. Así que, bueno, espero les haya gustado el video gameplay. De hoy. The Shadowgun Legends. Uno de los mejores juegos uters para dispositivos móviles. Y dejen su like, un comentario. O dos. Y se suscriban al canal para ver el próximo video gameplays sobre este juego. U otro de los mejores juegos para dispositivos móviles. Hasta otra. Bueno, pues parece que sí que se ha cargado. Sí que se ha cargado esta vez. La última vez que jugué se me hizo una bugueada ahí. No se cargaba. El llegar aquí. Sí. Chau. Y ya. No se cargaba,no.